Muy bien, ahora empezamos con la segunda operación del día Ok, es una operación de venta también Para EURUSD, 8 pips, 3 de spread, 5 de utilidad Ok, ahí está puesta la operación ya Ahorita en lo que se abre, en lo que se muestre Pues ya les voy a marcar el ticket, la hora en la que se abrió Y la hora actual de la computadora, 11.48 pm Esta fue una operación bastante larga, la verdad duró una hora Normalmente las operaciones son entre 10 y 20 minutos En este caso se extendió un poquito más Una de las cosas importantes que hay que saber Que es importante que sepan Es que la persona que domina esta sabiduría secreta Aunque aparentemente parezca que la operación va mal Aunque va así como que complicada No importa, realmente da igual La gran mayoría de los inversionistas perdiendo 20 mil dólares Como va ahorita la operación, estarían muy nerviosos Pero, ¿por qué hay que ponerse nerviosos? Si cuando una persona se pone nervioso Lo único que hace es aumentar sus ondas cerebrales Y empieza a estimular a que el fracaso se acerque a su vida Así que hay que aprender Esta sabiduría secreta te permite dominar Entre otras muchas cosas El factor psicológico del mercado Entonces, por eso es muy fácil Muy, muy fácil mantenerse y obtener utilidad Cuando una operación va así como esta que estamos viendo Normalmente, cuando se alcanza ya el positivo Aunque no sean las 5 pips que esperamos Normalmente yo en lo personal Tiendo a cerrar la operación Si se fijan, ya me estoy acercando ahí A la opción de cerrar la operación El mercado está en cero Ya llevo 4 mil dólares ahí Así que, espero, estoy esperando un momentito A ver si se cumplen las 5 pips Veo que no es así Y entonces ya estoy dispuesto a cerrar directamente yo la operación Entonces, estoy haciendo una cosita más Que me permite hacer la sabiduría secreta en ese momento Estoy viendo si funciona Al ver unos segundos que no funciona Entonces directamente cierro la operación Para asegurarme así mis 2 mil dólares de ganancia Que es mucho mejor que nada, ¿no? Estamos de acuerdo en eso Así que, una hora, 20 minutos Entre esta operación y la anterior Y ya tenemos 11 mil dólares de ganancias ¿Ok? Ahí pueden ver Hora de inicio, hora de cerrada El ticket que es el mismo En fin, que la operación es correcta Así que, pues nos vemos en la siguiente